¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este viernes 26 de octubre de 2018 titulares y comenzamos. Rueda de prensa de Sergio Inclán, entrenador del Club Deportivo Manchego Ciudadarreal antes del derbi ante el Calvo Sotelo. Rueda de prensa del Balomano Alarcos antes de buscar la cuarta victoria liguera en la visita a Cisne. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos este IMAX Deportes de este viernes con el fútbol, con el grupo 18 de tercera división y con la previa del gran clásico del fútbol provincial. O uno de los grandes clásicos del fútbol provincial. El que van a disputar el próximo domingo, aunque sea el primer choque, pero ya saben que tiene historia los duelos entre el puertollano y Ciudadarreal. El choque del próximo domingo entre el Calvo Sotelo de Puerto Llano y el Manchego Ciudadarreal. Escuchamos al entrenador del equipo capitalino, a Sergio Inclán. En cuanto al partido, pues la verdad que es un partido que hace tiempo que no se disputa. La verdad que tenemos una ilusión tremenda por que llegue el domingo por poder disputar. Es un partido con un envoltorio importante, con un escenario importante contra un rival de los que siempre gusta jugar. Además sabemos que son tres puntos, aunque solo son tres puntos, a nosotros nos dejaría una situación privilegiada y luego también, evidentemente, sería una gran alegría para toda nuestra afición el poder al eterno rival poder ganar. Al final es el eterno rival, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que hay una rivalidad sana y en ese sentido, pues bueno, trataremos de buscar esos tres puntos que ya te digo que, primero, que nos traten de mantener un poco la zona alta de la clasificación, que el equipo está en buena dinámica y luego, segundo, pues que poder darles una alegría a todos nuestros aficionados. Tiene varias lecturas, depende de cómo al final termine, en ese sentido. Bueno, es evidente que ellos no han iniciado bien la competición, aunque yo creo que tienen un equipo, bueno, un buen equipo que no, que vamos, yo creo que es anecdótico que estén en la última posición, porque además también tienen un partido menos, porque además tienen jugadores de reconocido prestigio, que tienen una indudable calidad, no voy a ponerme yo a nombrar a los Valdivia, Usero, Reguero, Ricardo, etcétera, que yo creo que son jugadores de un alto nivel para este grupo 18 de la tercera división y creo que además todos los partidos que han disputado han sido todos resultados ajustados, a excepción del otro día con el Villarrubia, yo creo que, es más, pienso que merecerían llevar más puntos de los que tienen, por juego, por merecimientos, pero el caso es que no lo tienen y evidentemente ellos tienen que agarrarse a algo para tratar de revertir la situación y bueno, qué mejor manera que en este partido, ¿no? Pero bueno, al final somos 11 contra 11, es un partido más, son tres puntos y al final el envoltorio es el envoltorio, pero al final pues nosotros también estamos en un buen momento y la verdad que vamos a ir a por todas a tratar de sumar esos tres puntos que ya te digo que nos van a dar pues eso, una posibilidad de seguir en la parte alta de la clasificación que nos hace muchísima ilusión, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido, ¿no? Sabemos que tenemos nuestras armas, ellos sabemos que ya te digo que tienen una muy buena plantilla, que tienen, lo que pasa que bueno, nos está traduciendo en resultados, por lo que sea, pero bueno, vamos, el partido yo creo que va a ser un partido largo, un partido donde, bueno, va a haber, bueno, se va a definir por detalles y en ese sentido vamos a tener que estar, ya te digo, alerta, porque ellos es evidente que quieren revertir la situación, que puede ser un partido donde, bueno, pues si cabe, pues la mente la puedan limpiar, pues por eso, porque es un derbi y que puedan dejar aparte un poco todas sus dudas que tienen o que les han surgido a lo largo de la competición y centrarse nada más en este partido y bueno, pero vamos a ver, vamos a ver porque, bueno, el partido tiene muchas lecturas y bueno, nosotros sabemos dónde ellos son fuertes, vamos a tratar de ahondar, pues como tú dices, en esas dudas que tienen, pero es difícil ahora mismo saber si fuésemos capaces, evidentemente, de iniciar y de hacer gol, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, es una circunstancia especial que puede ocurrir o no ocurrir, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar 90 minutos de, bueno, pues de máxima igualdad, de máxima tensión y tratar de cometer pocos errores para, bueno, pues para tratar de, pues eso, sobre todo ellos tienen dificultades últimamente, pues en la parte de atrás, pues poder ahondar un poco en esas dificultades que tienen. Bueno, es una baja importante, pero evidentemente tenemos una plantilla que yo creo que puede suplir perfectamente a cualquier jugador, de hecho, en las dos primeras jornadas ha jugado Camacho, puede jugar Miguel, puede jugar José Arturo, bueno, hay diferentes alternativas y bueno, todavía quedan entrenamientos y en función de lo que creamos oportuno y de lo que creamos que nos puede dar mejor rendimiento de cara al domingo, pues elegiremos, ¿no? Bueno, ya te digo, es un envoltorio bonito, ¿no? Por el ambiente, por el rival, yo creo que hay una rivalidad sana, bueno, ellos apretarán, evidentemente, pero bueno, al final estos son los partidos que a todo el mundo gusta jugar, ¿no? Todos los futbolistas les gusta jugar con buenos ambientes, con mucha gente en el graderío y bueno, y al final pues tratarán de ponerte las cosas difíciles, pero al final en el terreno de juego los que juegan son los futbolistas y ahí, bueno, pues eso, estamos deseosos y entusiasmados por que llegue el partido, por tratar de hacer un buen partido y que nos dé la posibilidad de sumar esos tres puntos que ya te digo que para nosotros serían importantes, ¿no? Claro, nos gustaría, nos gustaría que nos acompañasen, que bueno, que estuviesen ahí, que nos apoyasen en todo momento y la verdad que toda ayuda es buena porque al final ya te digo, aparte de que a nosotros, evidentemente, los más interesados también en ganar esos tres puntos es dar una alegría a nuestra afición, que se sienta orgullosa de nuevo del equipo y bueno, y sobre todo en partidos de rivalidad, pues qué mejor manera de celebrarlos y en el caso de poder ganar o de sumar nueve puntos, pues con nuestros aficionados, ¿no? No, nosotros, siempre lo digo, es el día a día, nosotros, yo creo que todavía es demasiado pronto hasta que no pase por lo menos un tercio de competición que se empiecen a clarificar aún más las posiciones nosotros tenemos la ilusión de cada partido de disputarlo al máximo, de dar lo mejor de nosotros mismos sabemos que hay rivales de muchísima enjundia, de muchísima entidad, con presupuestos muy altos, mucho más altos que los nuestros pero nosotros tenemos la ilusión y la ambición, ya te digo, de cada domingo de sumar puntos y para nada veo al equipo ni con vértigo ni... no, está con ilusión, con ganas de seguir pues alargando la dinámica de alargando la racha, de seguir pues tratar de competir entre los mejores de demostrarse a sí mismo que aunque, bueno, pues tenemos menos recursos, por decirlo de alguna manera o menos nombre, por decirlo de otra manera también, pues queremos o tenemos la ilusión de eso de competir con los mejores y de estar a la altura de los mejores y vamos a tratar de eso, ya te digo, de alargar la situación lo máximo posible y de mostrarnos cómo somos, ¿no? Un equipo competitivo cada día y difícil de superar y contra el que nadie quiera jugar, ¿no? Esa es la idea y el objetivo que tenemos y con eso hemos marcado, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de ser equilibrados, ¿no? Ser equilibrados, el equipo es cierto es que nos está materializando pero bueno, es que la base del equipo ya el año pasado tampoco éramos un equipo muy materializador que metiese muchísimos goles, tratamos de generar el mayor número de ocasiones yo creo que el equipo siempre genera ocasiones de gol bueno, al final eso va por rachas, ¿no? Ahora mismo nos está bastando con ese gol, pero bueno, en el principio de la competición estábamos marcando dos goles por jornada, ¿no? Pero siempre nos encajábamos Bueno, al final lo que se trata es de sumar puntos de buscar un equilibrio entre defender bien y tratar de ser eficaz en la parte de arriba yo creo que lo estamos encontrando pero seguiremos insistiendo y trabajando para tratar de seguir materializando o materializar aún más goles y si puede ser aún generar muchas más ocasiones de gol La vitola de co-líder del balonmano Alarcos la van a empezar a defender este próximo fin de semana y es que el equipo dirigido por Javi Márquez visita Galicia para medirse a Cisne escuchamos al entrenador del equipo Alarquino y a uno de sus jugadores alumbreras Bueno, nosotros siempre vamos a ganar pero es cierto que Cisne en los últimos años en casa se ha mostrado un rival muy difícil consiguiendo muchos puntos en general en general en casa es cierto que este año en los primeros partidos perdieron el primer partido en casa con Barcelona y luego en el siguiente empataron con Torralavega pero es un equipo que allí en su casa se crece que suele defender con bastante intensidad y es un equipo creo que peligroso sabemos que en esta competición no hay partido que vaya a ser fácil y está claro que vamos con evidentemente el deseo y el impetu de ir a por la victoria pero también siendo conscientes de que no va a ser un partido fácil Ha sido más o menos favorable con respecto a otros equipos y la diferencia ha sido el con respecto a otros años ha sido el ganar los puntos fuera de casa Al final en Torralavega es un campo muy difícil es complicado ganar pero en Agustinos en Alicante ahí hicimos muy buen partido y es la diferencia yo creo de estar en mitad de tabla a ponerte arriba a sacar los puntos fuera de casa Yo creo que más que la condición de co-líder te lo da la condición de haber ido sacando partidos el hecho de ser co-líderes ahora mismo cuando todavía no te has enfrentado a dos de los mejores equipos de la categoría como son Nava y Porto Sagunto todavía nos queda jugar contra equipos de buen nivel la verdad es que creo que es un poco por la situación y las circunstancias del calendario pero sí que es cierto que el ir ganando partidos sí que te refuerza y evidentemente te da ese pequeño plus moral ese pequeño plus de que tienes que seguir en la misma dinámica que hay que corregir cosas evidentemente pero que nos permite por lo menos ver todo con más tranquilidad Sí, yo creo que cada vez somos jugadores experimentados que ya llevamos cuatro años en plata seguidos hay gente que viene nueva pero se le inculca y se le dice que hay que luchar siempre hasta el final nunca es un partido fácil entonces sabemos que aunque te vayas dos o tres goles abajo en un par de jugadas puedes estar arriba y siempre yo creo que este año tenemos ese feeling o ese punto de optimismo sabiendo que si trabajamos y en la defensa estamos a tope luego en ataque van a salir las cosas y con esa mentalidad sacamos los partidos Nosotros tenemos unas señas de identidad siempre lo repito somos un equipo que nos gusta defender y correr y evidentemente eso es algo que no vamos a dejar de hacer está claro que Cisnes es un equipo que corre muchísimo hacia adelante que tiene un juego muy dinámico en ataque con muchos jugadores con bastante calidad con Andrés Sánchez Pereiro que está en un momento de forma espectacular haciendo muchísimos goles todos los partidos bueno, la verdad es que es un equipo que tiene un balonmano muy vistoso un balonmano para mí bastante bonito y a ver si somos capaces lo primero de defender y eso nos permite también correr Sí, hay que ser conscientes también de la dificultad que es viajar jugar fuera donde la gente en casa aprieta muchísimo los pabellones son este por ejemplo muy chiquitito pero tiene muy buen ambiente y sabiendo pues eso que tienes que dar el 120% para poder sacar algo por lo menos rascar algún puntillo fuera que es importante Bueno, me lo recordaba él el otro día Bueno, la verdad es que al final son circunstancias y bueno, no me lo tomo como un reto con Jabato con el que tengo una gran amistad con el que es uno de esos entrenadores con los que hablo todas las semanas y en ese sentido tenemos un buen feeling y evidentemente eso es algo que se nota pero cuando empiece el partido pues está claro que Javi luchará por sus intereses y yo lucharé por los míos pero está claro que siempre es agradable enfrentarte ante un buen amigo Sí, no era ningún peso el año pasado tampoco es este hay que ir como dice la filosofía del club lo dice Javi siempre partido a partido cada partido tanto en casa como fuera es un mundo y nunca se sabe si te lo puedes llevar si no así que hay que estar hasta el final pues dándolo todo y intentando llevarse siempre los puntos tanto fuera como en casa Como cada viernes pasamos a mostrarles las citas más importantes del deporte provincial empezando como siempre con el fútbol En el grupo 18 de tercera división Calboso, Otero, Manchevo, Ciudad Real el gran derbi del fútbol provincial Mora, Villarrubia Socoellamos, Madridejos Almagro, Villacañas Atlético, Tomelloso, Azuqueca y La Solana, Atlético y Bañés En preferente autonómica Grupo 1 Atlético, Puerto Llano, Caodetano Manzanares, Cultural, Val de Ganga Unión Deportiva La Fuente Sporting de Alcázar Huracán de Balazote Membrilla Daimiel Razi, Miguel Turreño Yellín, Unión Deportiva Carrión En primera autonómica Grupo 2 Pedro Muñoz, Herencia Valenzuela, Sporting de Toronueva Las Mesas, Portuna Atlético, Cervantino, Almoradiel Atlético, Teresiano, Los Llanos Galatrava, Infantes Socoellamos, Beba, Aldepeñas y Cristanense, Almodóvar Segunda división femenina Grupo 5 Club Deportivo Parque Sol La Solana Liga Regional de Fútbol Femenino Grupo 1 Daimiel Racing Albacete B Calvo Sotelo Fundación Albacete Atlético, Tomilloso, Manchevo, Ciudad Real Miguel Turreño, Munera y Albasid La Solana B Balomano masculino División de Honor Plata Cisne Balomano Alarcos Balomano masculino Primera estatal Grupo F Balomano Aguilar Balomano Caserío Balomano Bolaños Balomano Maracena Balomano femenino División de Honor Plata Balomano Pozuelo Universidad de Granada Balomano Bolaños Balomano Sanse Baloncesto masculino Liga Eva Club Baloncesto Daimiel Gran Canaria Fútbol Sala masculino Primera división Fútbol Sala Valdepeñas Oparrulo Fútbol Sala Fútbol Sala masculino Segunda división Manzanares Fútbol Sala Real Betis Y por último Fútbol Sala femenino La segunda división San Juan Bosco Mora Fútbol Sala Chilo Eches Almagro Fútbol Sala femenino Y Alcorcón Fútbol Sala femenino Malagón Fútbol Sala femenino Vamos ahora con la foto del día de este viernes 26 de octubre de 2018 El delantero Miguel Ángel Ureña Natural de Balón de Bolaños de Calatrava Y hasta la sexta jornada en el Atlético Tomelloso Firma por el Almagro Club de Fútbol El jugador del delantero ya militó en el Almagro hace unas temporadas Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición Para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte Cualquier crítica Cualquier sugerencia Cualquier pregunta Y ese correo electrónico Es deportes Arroba Y más tv Punto es Como cada viernes Desear mucha suerte A los equipos de la provincia de Ciudad Real En sus compromisos oficiales De este próximo fin de semana Y grandes partidos Como por ejemplo Como ya le hemos dicho El derbi provincial Entre el Calvostolo de Puerto Llano Y el Manchevo Ciudad Real Ojalá Veamos un gran espectáculo En el ciudad de Puerto Llano En el conocido como Cerrú Por cierto Un saludo muy especial A Borja Tú sabes por qué Muchas gracias por todo Y por todo lo que me has dicho Esta mañana de viernes Recuerden que hay cambio de hora Que este sábado A partir de las 3 de la mañana Serán las 2 Y que los partidos cambian de horario Así que Estén atentos al cambio de hora Y ustedes Pues nos vemos el próximo lunes Aquí a las 8 y cuarto En más televisión En más deportes Sonrían Y sean felices Que es lo más importante de todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.